Estamos con Juan de Ramos, entrenador del Málaga Club de Fútbol, al que se le sigue resistiendo a su equipo la victoria en esta temporada. Bueno, la verdad es que no ha podido ser. Hemos hecho un esfuerzo grande, pero los errores nos han lastrado. Hemos recibido dos goles en la primera parte y hemos empujado mucho a la segunda, pero no ha habido manera de hacer un gol y, lógicamente, sin hacer gol no puede ganar partidos. ¿Dónde ha podido estar la clave de la derrota, el acierto del Villarreal en este caso? Sí, hombre, yo creo que el adelantarse en el marcador, estábamos nosotros teniendo más ocasiones, pero bueno, son futbolistas de calidad, con pocas ocasiones que tienen, saben rentabilizarlas y ellos han materializado bien sus ocasiones. Ha habido varias jugadas polémicas, penalti, ¿cómo las ha visto? Desde el banquero se ve muy mal, no puedo opinar de ellas porque se ve de una manera extraña. Próximo partido, jugar contra las Parmas, imagino que ya con muchísimas ganas de intentar resarcirse con una victoria. De cada partido lo afrontamos con la ilusión de conseguir una victoria, pero bueno, dentro de la igualdad que hay en el fútbol español, pues se puede dar cualquier resultado.